Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso habitual sobre fundamentos de factores de riesgo químico. Vamos a estudiar en estas sesiones, en este modo interactivo, una serie de conceptos y teorías y elementos de experiencias industriales y de nuestra vida cotidiana que nos hará reforzar nuestros elementos de riesgo químico en todo momento. Acompáñanos a esta gran experiencia y espero que se apasione porque somos pura química y tenemos que mostrarla en todo momento. Gracias.